Euforia vuelve a Televisión 3 con 16 concursantes y nuevos fichajes. Tras los dos programas de castings en los que se eligieron a los 16 concursantes, ya está todo listo para que empiece la segunda edición de Euforia, el éxitoso talento de Televisión 3. Por lo que el viernes, 10, 22, 05, se inicia la emisión de las galas, que este año sí serán todas en directo. Lo que permitirá que los telespectadores voten desde el principio con la aplicación de Televisión 3. Los jóvenes, entre los que esta vez hay mayor presencia femenina, intentarán convertirse en el artista más completo de Cataluña. ¿Qué es lo que busca el programa, y conseguir un contrato discográfico que le permitirá al ganador iniciar carrera musical? ¿Qué es lo que logró la ganadora de la primera edición, Mariona Escoda, como en la temporada pasada? Algo que forma parte de la esencia del espacio, deberán trabajar semanalmente una canción como solistas. Pero también hacer las segundas voces de las de sus compañeros de grupo. Una de las grandes novedades es que la actriz Carol Rovira deja su labor de coach de interpretación para incorporarse como miembro del jurado. Junto a los cantantes Elena Gadel y Lildami, que repiten en su labor en el programa. ¿Quién no estará? Es el actor Marc Clotet, que deberá atender a otros compromisos. Rovira, que con su delicioso acento del delta del ebre y su simpatía se convirtió en uno de los personajes más queridos del talento en la pasada edición. Es, además, una actriz y cantante con clubes de fans por todo el mundo gracias al spin-off de Amar es para siempre Luy Melia. Que está protagonizado por una pareja de lesbianas. Otra muestra del peso que está ganando en el equipo es que ha sido la encargada de presentar el spin-off de Euphoria Dance, que sirvió para elegir el cuerpo de baile de esta edición del talent musical. La familia de Euphoria contará también con dos nuevos miembros, la actriz Paula Amalia. Conocida por sus trabajos en Televisión 3, la NIT del Karaoke, y en cadenas nacionales y plataformas, Valeria. Ocupará el puesto de coach de interpretación que dejó Rovira, y la cantante. Compositora y pianista Clara Luna, será la coach de voz. Daniel Angles volverá a ser el director artístico. Encargado de diseñar todas las actuaciones, Jordi Cubino, el responsable de la producción musical. Y Albert Sala volverá como coreógrafo con su equipo de bailarines, que esta vez fueron elegidos en el programa Euphoria Dance. En la primera gala, sonarán logros de todas las épocas y géneros musicales, desde las más actuales. Como Flowers, de Miley Kirush, o de L'Hourke, de The Tietz, hasta clásicos como Suspicio Usmin, de Elvis Presley, o The Sweet Chill Domine, de Guns N' Roses. Los concursantes subirán al escenario en grupos de cuatro. Cada uno de los 16 aspirantes será la voz principal de un gran número musical, mientras que el resto realizará las segundas voces. Una vez que el grupo haya interpretado todos los números musicales, recibirán las valoraciones del jurado. Que decidirá las dos personas que se van a la zona de peligro y las dos que se salvan. Por tanto, al final de la gala serán ocho los que estén en la zona de peligro. Un número que se puede incrementar si Clara Luna y Jordi Cubino. Que habrán escuchado y analizado atentamente las actuaciones desde el temido bar musical. Deciden que alguno de los aspirantes no ha estado a la altura en su actuación como solista o en las segundas voces. Seguidamente, el resto de coaches, Malia, Angles y Sala basándose en la puesta en escena. El trabajo realizado durante la semana y su potencial artístico, podrán salvar a algún aspirante de esa zona de peligro. Con lo que quedarán seis concursantes en manos de la audiencia, que Dec dirá cuáles son los dos que continuarán el programa. Los cuatro restantes deberán decir dirán adiós, aunque quizá no sea el definitivo. Porque en euforia nunca se sabe. Gracias. Gracias. Gracias.